Esta marimba tiene la peculiaridad de alegrar en las mañanas las calles del centro de la capital chiapaneca. Dentro de sus más de 5 años, la marimba La Costeñita del Sabor, como se hacen llamar, ha tenido la fortuna de recorrer y conocer el centro de la capital chiapaneca, así como de colaborar con más músicos, como lo fue la experiencia con el pianista Arturo Aquino. A esta agrupación musical se le puede encontrar en las calles del centro, específicamente sobre la Primera Poniente, muy cerca del Templo del Señor del Calvario en Tuxtla Gutiérrez. Aquí nos esperamos, no siempre estamos acá, que no haya compromisos en el evento, pero aquí estamos con los maestros y aquí estamos a orden, nos esperamos. La Primera Poniente y Tercer Azul, acá siempre estamos acá con los maestros, apoyando. Si a usted le gustaría amenizar alguno de sus eventos con las típicas melodías de marimba, no dude en buscar a La Costeñita del Sabor. Bien, les gustan, y más de eso que repartimos las tarjetas, pasan, y más que todo alegramos a la gente, pasan bailando y todo. Si les gusta y alegramos cualquier tipo de evento, ahí estamos a la orden de La Costeñita, el sabor se pone a disposición de ustedes, pasen bien. Para el Tachiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias!